Seguimos con nuestro especial de las profesiones hoy en el Día del Trabajador y vamos a conocerle cervecero, él es Juan Luis Marciak, nos acompaña en el día de hoy. Bienvenido, ¿cómo estás Juan Luis? Hola, mucho gusto, gracias. Bienvenido. Cuando yo leí que viene de profesiones, es cervecero de profesión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explícanos un poquito. Sí, bueno, realmente estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Panamá y eventualmente entré a trabajar a Cervecería Nacional como cervecero de forma profesional. Eso fue, si no me equivoco, en el 2014 aproximadamente. Después de Cervecería Nacional estuve unos 4 o 5 años ahí y ahora tengo un año en la micro cervecería Casa Bruja. Ok, ¿qué hace un cervecero profesional? Sí, bueno, mi trabajo consiste en hacer todo desde que empezamos a elaborar la cerveza, la fermentación, maduración, filtración, si se filtra o no se filtra, el embotellado, el llenado de los cakes, mucha limpieza, el catado de la cerveza también para saber si procede o no procede. Claro, porque me imagino que esto tiene que tener, no un sabor en específico porque precisamente se están descubriendo nuevos sabores y no sé cómo llamarlo yo, pero sí, vamos a decirlo así. Sí, precisamente, ¿qué es lo que más te gusta a ti de tu profesión? Cervecería Nacional tiene un proyecto, yo creo que hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varios chicos que han venido aquí para convertirse. No sé si se les dice así, si yo estoy loca, tú me vas diciendo maestros cerveceros y ellos viajan y aprenden, van a Brasil. O sea, el proyecto es maravilloso y a eso me parece muy lindo porque inclusive hace poco tuvimos en esta mesa uno que sería como la segunda mujer que se iba a preparar para esto, me parece una experiencia súper única. Entonces cuéntame, ¿qué es lo más complejo de tu profesión cuando estás creando un producto? ¿Qué es lo más difícil que tú dices, Gonzalo, aquí nos demoramos horas definiéndolo? El perfil de la cerveza, de una cerveza nueva en el caso de Casabruja que regularmente lanzamos cervezas nuevas cada cierto tiempo, bastante difícil cómo se formula la receta, el proceso y el producto final, que haciendo una cerveza nueva que no está, digamos, estandarizada, al final la probamos y en sus diferentes etapas vamos viendo cómo va quedando hasta el producto final. Estas son las famosas cervezas artesanales. Correcto, sí. Sí, que están muy de moda. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, una cerveza artesanal a una cerveza que viene de una fábrica? Sí, realmente el proceso es el mismo para hacer cerveza, la diferencia es que una cerveza artesanal, digamos, yo que estuve en los dos mundos, en Cervecería Nacional hacíamos Balboa, Atlas, de forma regular, ¿no? Pero en Casabruja, que es una microcerecería, una cervecería pequeña, usualmente hacemos cervezas nuevas, digamos, una cerveza amarga con fresa o algo local, digamos, una cerveza ácida con alguna fruta local. Le preguntó que de café, como le gustaría más. Sí, o digamos con tamarindo o mango. O algo más de ahí. Correcto, sí. Cosas un poquito más exóticas también, ¿no? Sí. Y más personalizadas también. Sí, se podría decir que sí. ¿Podrías decir que te ha pasado que han hecho, ok, vamos a hacer esta mezcla? No, no, no me gustó, se va, eso no sirve. ¿Han desechado o algo? ¿No? ¿Fórmulas o productos? Realmente no, porque antes de ejecutar la receta en el equipo durante, digamos que tenemos maneras de probarla de forma pequeña. Claro, para saber si funciona. De forma sensorial para nosotros. Ok, perfecto. Pero cuando tú sales con tus amigos, tú llevas el trabajo a la diversión, o sea, tú pides cerveza. Usualmente sí, te voy a decir que sí. O sea, porque ese es tu trabajo, probarla además. Sí, también. ¿Y a cualquier hora? Digamos que durante todos los días sí hay ocasiones en las que tenemos que probar, no mucho, nos esforzamos mucho en hacerlo de manera responsable. Sí, porque, ¿cómo haces, por ejemplo, porque ese es tu trabajo? Sí, correcto. Ajá, pero ¿cómo haces y que con el guarómetro y estas cosas? Porque, o sea, eso va a marcar si te pasa, ¿no? No, no. Y no le vas a decir, claro, sí, entiendo. Digamos, un día, un jueves, tenemos que probar un fermentador, va a ser, digamos, un shot, un trago. Ah, es algo. Para saber cómo va, de olerla, saborearla, pero realmente nunca es mucho. ¿Qué tiempo te has tomado ustedes a hacer o crear una fórmula o no sé? Sí, bueno, la receta, digamos que un par de horas entre lo que se analiza y se busca, pero ejecutarla, pero ejecutarla hasta que está lista pueden ser dos, tres, hasta un mes. Dos, tres semanas, hasta un mes. ¿Cuál crees tú que es el boom de que ahora hay mucha gente que les encanta probar lo diferente que son las cervezas artesanales? Y el panameño es cervecero de naturaleza. ¿Por qué crees que les gusta a la gente las cervezas artesanales? Yo creo que les gusta porque les permite explorar otros sabores, otros matices de cómo hacer cerveza. Digamos, una persona que le gusta el café puede encontrar una cerveza saborizada a café. Una persona que de repente no le gusta tanto la cerveza puede encontrar una cerveza saborizada a fruta. Exacto. ¿Y cómo hacen? Por acá pregunta alguien que está muy interesado. ¿Cómo? ¿Cómo no metes tus gustos personales dentro de tu profesión? O sea, porque a ti te debe de gustar ciertas frutas. O sea, ¿cómo no mezclar eso tan personal dentro de tu profesión donde creas cervezas? Sí, bueno, realmente donde trabajo en Casa Bruja es un, digamos que es un mix de comentarios. La receta la lleva, digamos, de la punta el maestro cervecero, Estefano, le mando saludos. Y mi otro amigo, mi otro compañero cervecero y yo, la laboratorista y el gerente. Digamos que es un grupo de personas entrelazados creando una receta y elaborándola hasta el producto final. Para una nueva, las que ya están establecidas, es un proceso bastante estandarizado. Así que... ¿Embrabalizado? Sí, también. Precisamente. Y cuéntame, el crew, acabas de mencionar, ¿son seis personas? Son, es bastante pequeño, realmente son once personas, incluyéndome. Once personas que trabajan en eso. Sí. Ok, perfecto. La verdad es que me encanta conocer, hablábamos hace poquito con Katy, y ahora estábamos hablando como de las nuevas profesiones, y yo creo que esto ha venido a ser una nueva profesión, pero que ha crecido un poco más con el tema de las cervezas artesanales. Ha abierto las puertas a que más gente realmente experimente con más sabores. ¿Cuál es la cerveza que más le gusta, o el estilo de cerveza que le gusta más a la gente, desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, las lagers... ¿Qué quiere decir lager? Lager, digamos una Pei Lager es una cerveza dorada, bastante refrescante, efervescente. Digamos, como ejemplos comerciales, una Balboa, una Panamá, o digamos una cervecería pequeña. Casabruja hizo una colaboración con un señor Loop, madre de tambor, es una lager. Es una cerveza bastante ligera, baja en alcohol. Son cervezas que se prestan, digamos, para estar en la playa, en la piscina, en tu casa, con unos amigos, y digamos que no te va a aburrir el paladar. ¿Cómo se debe tomar una cerveza? La manera ideal de tomar una cerveza es en un vaso. No importa si la cerveza viene de una botella o de una lata, debería ser servida en un vaso. Ok. Porque en el vaso puedes apreciar el color, la espuma... Y las que vienen en botella igual la viertas en el vaso. Sí, en botella... ¿Y en fría? Bueno, digamos que entre 3 y 7 grados para cualquier cerveza es recomendable, pero si es de lata, botella o de un barril, en un vaso es ideal. ¿Y si le echo hielo daño a la fórmula que ustedes prepararon para mí? Sí. O sea, que no debería... Porque la estarías aguando, por así decirlo. Entonces ya no va a tener la botella. Pero cuando la haces como tipo michelada y eso, que lleva hielo y hace otro procedimiento, ¿no? Sí, porque realmente para mí la michelada es un trago, así que para mí está... Exacto, como maría. Como un cóctel de cerveza. Sí, digamos como una sangría, sí. Estaban preguntándome por acá que si lo de la lager que estás explicando guardaba relación con algo que se me dice que llaman draff. No, realmente no. No, no, draff es para cualquier cerveza, cerveza de barril. Lager es un tipo de, digamos, una levadura especial para una fermentación. Ok. Los insumos para crear las cervezas o las nuevas fórmulas, no sé, ¿las consiguen aquí en Panamá? Sí, de hecho hay cervecerías pequeñas que venden sus insumos para cerveceros caseros. Claro. Yo antes, mucho antes de entrar a cervecería nacional, también había empezado a hacer cerveza en mi casa. Hoy en día todavía lo hago, me parece divertido. Pero sí, también hay tiendas aquí en Panamá que se especializan en vender de materia prima para hacer cerveza en tu casa a pequeña escala. Perfecto. Bueno, interesantísimo. Excelente. Y qué dice la gente cuando repites, ¿y tú qué haces? Chico, tú de qué trabajaste, que yo soy cervecero. Sí, realmente no es muy común. Cuando lo digo, la gente se queda como que... Ok, ¿qué es eso? Gracias. Aquí tenemos varios cerveceros aquí en el estudio. No, aquí sí. No, aquí sí. Tenemos varios maestros. Maestros cerveceros, pero de diversión. Catadores. Mentira, serían catadores de la vida. Un catador aquí especial. Qué barbaridad. Se nota, ¿verdad, Chico? Oye, y hablando, mira, aquí va a ser un comercial a Casabruja. ¿Qué le recomendarías a la gente que dice que es el producto que más se vende, creado por ustedes? Bueno, las que más se venden realmente son Fula y Chico Perro. Están en dos perfiles distintos. Fula es una cerveza bastante refrescante. Es para la mujer. Sí. Y Chico Perro es un poco más alcohólica, mucho más amarga, pero hay un sinfín de... Variedad para que la gente escoja lo que más le guste. Sí, si quieres oscura, si quieres ácida, si quieres con fruta. Todo tiene, o sea, en el mundo cervecero hay una cerveza para... Sí, yo diría que hay una cerveza para todo el mundo, independientemente de que no te guste la cerveza. Creo que siempre va a haber alguna que de repente... En algún momento te tienes que tomar una cerveza. Que te va a encantar. Sí. Eso refresca. Solo para refrescar. Me estaba escuchando el camarógrafo. Solo para refrescar en la cerveza. Gracias por estar con nosotros, la verdad. Es que un honor también que nos cuenten un poquito de tu profesión. No tan particular, pero es parte de nuestras veras. Y de todo lo que está pasando en el mundo cerveza. Y de todo lo que está pasando en el mundo cerveza.